Hola y bienvenidos fans de The Game, soy el de 3, estamos aquí en Sunset Overdrive, episodio 3, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio estuvimos ayudando a los nerdis, a los nerds nerds, y ahora pues nada, continuamos con lo nuestro, he ido haciendo una misión secundaria, una misión de por ahí, he seguido recogiendo cosas, porque, joder, le estoy cogiendo un montonazo el gusto al movimiento de este juego, me está gustando cada vez más, simplemente jugar para ir de un lado para otro, es muy divertido moverse de un lado para otro, comprar amplis, esto me da igual. El número de amplis es muy limitado, tío, pone dentista en el cartel con la escopeta de atrás, ahí pone dentista, ¿por qué? Tiene muchos ordenadores, casi lo olvido, ya me lo imaginaba, ¿cómo llego hasta ahí? Pues, nunca parece que eso haya sido un problema, ¿súper rebote o, claro, pulsa cuántas veces en el super videográfico para rebotar? Ah, vale, eso no lo tenía antes, es nuevo, es nuevo, es nuevo, pues mira, puedo llevar a más sitios, esto no puedo, no puedo hacer nada con esto, es decir, yo tenía misiones que eran, Encuentra Braille Cream de nuevo, super más fábrica de robos, esto son cosas mierdas nuevas, ¿no? Pero dan como un montón de cosas, ¿qué mierda es esto? Vamos a hacer esta de momento, pero no sé qué es eso, ¿eh? Vale, entonces puedo ir a zonas que rebotan, y rebotar más, hostia, qué guapo, vamos a llevar mucho más, mucho más lejos Pues literalmente, puedes rebotar en todo Cualquier elemento se puede rebotar en él Aunque no tenga flexibilidad, eso al juego no parece importarle Se puede rebotar en cualquier elemento Cógete una puta de acá, por favor Tiene toda la pinta de ser el... Evidentemente del típico yankee... Mira ese chalequito y esa barriga, ese pelo corto pretendiendo ser militar Se las ha enseñado Se las ha enseñado Este tío es 100% americano Míralo con el editor de vídeo Súper cutre ¿Qué quiere que haga? He instalado cámaras en ese almacén Si estás a la altura de tu reputación, obtendremos imágenes muy buenas ¡Genial! Siempre quise protagonizar una versión palurda de perseguido Consigue bronce superior en episodio 1 Vagnasional vs. Apocalipsis Es que puedo rebotar en todo Es tan bonito Ah, me compré para tener las... Espera Para tener la localización de las botas y todas estas cosas Ah, vale Es ir haciendo cosas de estas Te doy la bienvenida a Vagnasional contra el apocalipsis El nombre de este tío es Vagnasional en la vida Para ganar puntos, mata colgados, completa objetivos de Vagnasional Vale, es a rebotar Ah, bajas al rebotar Oh Joder Oye, por favor Vale Vasas a gritar Tengo algo nuevo para ti Sopladores ¡Ay! Se murió Ahora probemos algo aún más increíble Golpea esas agujas con tu bate Esto va a ser la releche Mientras los colgados crepitan Permíteme que te presente El tren del dolor de Vagnasional Toma ya Cambiar el tren del dolor cuerpo a cuerpo No entiendo Hora de repartir Ah, vale Vale Salta bien alto y elimínalos Vale Esta vez quiero algo aún más espectacular Ah, vale No he contado Tengo algo nuevo para ti Es que me aguantan dos Es que me aguantan dos, eh Con estas imágenes no tengo ni para empezar Con estas imágenes no tengo ni para empezar Ah, mira Qué bien me ha ido Bueno, esa es la fácil Siempre A ver si me consigo A ver si me consigo Vale Vale Vuelve aquí Y te daré los componentes informáticos Vale Ha ido bien Vale Por suerte Todo en lo que puedes grindar Brilla A ver Esto dónde está Ay, no lo veo Qué bajona cuando se va la música, eh Sin motivo Eh ¿Dónde está esto? Ah Vale 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 Uy Camiones y Camiones y cajas Se Son Son O sea, respawnean Entonces ni me molesta en pillarlos ya Ah, este es el sitio este Solo Solo cojo lo que Lo que sé que O sea, lo que no va a volver luego Pero camiones y cajas vuelven O sea, vuelven a aparecer En diferentes sitios así Entonces no hace falta Ni No hace falta hacerse con ellos A ver A ver, por favor Ahora Vale Ah Ahí que vamos La torre esta de radio No estaba antes Entiendo, ¿no? O sea, solo ha aparecido cuando Cuando yo he conseguido la habilidad esta Probablemente Sí, bueno Más desafíos, ¿no? O sea No me voy a Ni a preocupar No puedo espiar ese camión Ya que no se viene de cerca No hace falta Matarlos a todos Solamente llegas y lo pillas Y se lo que vas Uy, papel higiénico Es el único que aún no he comprado O sea, es el único que aún no sé dónde están Pero creo que ya debería, ¿no? Ya debería ser capaz de Ya tendría el dinero Así que cuando veo una tienda de armas Pues me lo pillo y ya está Hostia, ¿ahora qué puedes rebotar? Que rebotas en todo No solo los famosos toldos españoles Rebotas en literalmente cualquier elemento Ya sé Realmente da igual que sí Iba a decir Minimamente no sólido Pero no, es que todo puede ser sólido Necesito rebotar en arbustos Cosas que tienen cero sentido Es que las armas me dan mucha pereza En plan Comprar armas nuevas Me gustan estas No quiero más ¿Cómo he sabido exactamente lo que tienes que coger? Volverás para rescatarnos, ¿no? ¿Cómo que volver? ¿A Sunset City? ¿Por qué iba? Claro que volverás y nos salvarás Eres tú Perdóname Ni siquiera sé por qué te lo pregunto Esto tardará unas cuantas horas Te avisaré cuando esté Vale Vale Oye, soy Floyd Estoy listo para cocinar de nuevo Hostia Cuando te apetezca Recibido científico Qué puto asco de los Cosas estas Creo que los de Fichi Puedes buscar esto ¿Cuánto está? A mil metros Una rata Hay ratas en mitad de la calle ¿Desde cuándo? Toma No era para matar Era para Para que te enteraras Pues esto es la otra zona Vamos a ir Vamos a ir a hacer la otra Pero que encuentre globos de qué Ah, vale Pero bueno, pero Pero tengo ingredientes, ¿no? O sea, eso es a lo mejor Pillar papel higiénico Y mierdas estas Pero tengo de sobra, ¿no? En fin, me preocupo bastante O sea, tengo pillados un montón De esta zona casi todo, mira Bueno, mira Ahora veo papeles higiénicos Pero bueno De esta zona casi todo Casi todo Ahí Eso está ahí arriba Bueno, le den por culo No voy a ir ahora Es que quedarse en el suelo Incluso así Como que sienta mal ¿No? Como es Así Vale Tiene insignia sin unidad Para comprar un turbo Ya, pues es que me da una pereza Pillar turbos Me da una pereza pillar todo Quiero moverme El resto del juego Me da igual Si mis mejoras no van a ser de movimiento Me da igual No necesito hacer un 5% más de daño Bueno, ya lo necesitaré Por el momento no De hecho, sí que los necesito en la vida Pero Hostia, claro Ahora Ahora que hay que hacerlo de la noche Venga, va Pues me optimizo un poquito Este juego con el movimiento Es una cosa digna de estudiar O sea A ver ¿Cómo era esto? Personaje Las armas Todas tienen Todas tienen su mierda ¿No? El ampli Nada, yo tengo 3 amplis Realmente El aturdidor Tendría que estar en este ¿No? Sí Porque con eso Puede electrificar Esto que tiene Me van a pedir más rápidamente Se le daría esto ¿Y esta? Las barras de esta gana Pueden convertir enemigos muertos O si O si TNT Ah, vale Que explotan los enemigos Bueno No sé yo Eh, luego de amplis Nada Porque tengo muy poquitos Y de esto A ver Claro, se puede mejorar ¿No? A ver Estilo al grindar En general Debo decir estilo 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 Es que todo es mejorar Estilo Claro, todo esto es mejorar Estilo ¿No? Aumenta el daño colgado Aumenta el daño colgado A ver Aumenta el daño colgado Son un 5% Aumenta el daño fisco Vale, pero esto Vale, esto Me puedo comprar estos Aumenta el daño Los ataques con fuego Un 5% Aumenta el daño El reduce el daño El daño colgado Aumenta el daño colgado Son un 5% Este me gusta Sencillo Y a la cabeza Nos hacemos la build Del daño Realmente Todo hace daño Es que este está bien También el que tenía Aumenta la capacidad De munición De las armas simples Pero yo me pondría también Aumenta el daño Con las armas De acción No sé cuál es la diferencia Entre un arma de acción simple Y un arma de acción compleja Entiendo que no tengo Ningún arma de acción compleja Y arma desplegable No sé en qué momento Le he pillado Me puedo poner Alguno más Capacidad de munición De las armas De desplegable Un 20% Hay alguno de daño La verdad Tengo que matar Más gente Porque estos Cuestan un poquito más No sé Generación de estilo El rebotar Al subgrindar Esta que tengo Al grindar ¿Cuál es el...? Voy a cobrar Más de acción simple A ver si nos subimos Un poquito el daño ¿Esto qué pasa? Ah, que puedo mejorarlo Mejorar turbo Vale, a ver Un momento Y de las armas ¿Algo que pueda comprarme? No, si es que no tengo Si es que ni me preocupo Con las armas Amplice me interesa ¿Alguno? A ver Reciclador Esta arma tiene la probabilidad De recuperar munición disparada Esta arma causa daño Al diseño al grindar Esta me gusta Más por allá Que los daños Esta arma De cede de dos medios Con ampliestad De munición turdera Este me gusta 50 globos Joder Más por allá Que las bajas Con esta arma Con venta de munición De dos hitos Mira, mejoras De ampli Me gustan Este me gusta Daño al diseño Al grindar Venga, me voy a comprar Esto me da igual Amplice de héroe Cuanto menos salud tengas Más daño causas Esquivar Rodando el daño Hace dos minutos Esto lo tengo ya Este es mejorar Épicos no puedo Si me atas a uno De mi cuerpo a cuerpo Eso está Arribando de No, no, no Es cercano Creo que de cuerpo a cuerpo No tengo ninguno Así que tengo Sí, el de las bolas de fuego Las bolas de fuego No las uso Realmente Este me gusta más ¿Qué me he comprado? No me había comprado otro Ah, pues creo que no Ah, sí Uno de armas Me había comprado Este, ¿verdad? Esta no ha causado daños Adicional al grindar Eh, ¿cuál no tiene? Para el grindar No sé si le interesa Me interesa esta Pues no sé Oye, ¿has visto las trampas De fuera de la base? No he tenido tiempo Para colocarlas ¿Puedes terminar el trabajo? Coloca varios machetes Alrededor de esa barricada Voy Vea la parte delantera Que la coloque donde quiera He estado jugando Con unos diseños de trampas Acabo de enviarte Al móvil Los planos de una nueva O sea, esta ahora Es un tower defense Esta la tenemos Las trampas machete Triturarán a los colgados Que se acerquen Las trampas machete No te harán nada No te preocupes No hay ninguna justificación Para ello Vale Vale Pues la puedo colocar aquí Porque aquí no había nada Ah, vale No Solo hay dos entradas Pensaba que había tres Vale Se va para allá Vale ¿Qué hacer? Consume un poco de potencia Cuando se acabe Se acabó O sea, conforme más tal Más trampas me darán Cuidado con las trampas Los colgados Pueden destruirlas Ah, sí Es de acuerdo Si destruyen una trampa Recuperarás su potencia En serio La red de potencia Está al máximo Coloca todas las trampas Que puedas Me han dado 20 más Estas trampas Deberían bastar Para esta noche Pero pronto Necesitaremos otras mejores Puedo colocar Dos saltos Oh, sí Bueno Puede que haya otros Supervivientes Que sepan construir Trampas más efectivas Echa un vistazo Por la ciudad Cuando termines De colocar trampas Abre esa válvula Para que empiece Ah, puedo hacer Que las rebotadoras Le lleven aquí Ah, pero entonces Esta la quiero cambiar Entonces Que las rebotadoras Le lleven aquí Claro Puedo No ¿Puedo quitar esta? Es que la quiero colocar Eh ¡Honda! Si tengo más Muerte por decibelios Tena Voy a colocar Una trampa de machetes Aquí Un poco más avanzada Y luego el trampolín Que vaya para allá Que no sé si están Bien colocados Si el trampolín va para allá Vale Y así los que no se coman Eso Se comen esto Y aquí vamos a hacer Un poco la misma Que tengo 40 Vamos a colocar En realidad Dos de pinchos Y ya está No Si está al revés ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Es una bomba Hace una explosión Aperto que dispara Dios activamente Eso que pereza O sea Entiendo que se quedan Acumulados Y luego pues Así me gusta Bueno va Vamos a sufrir Porque con esto sufro Sobre todo A los grandes Ir a los grandes Siempre Vienen a toda velocidad Intenta eliminarlos Antes de que lleguen A tus trampas No quiero correr En realidad Que vienen por ahí Hostia A los grandes Verdad Está rotísima Hostia Oigo Hostia Oye 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 Me han roto Ok Ah no Se hace con soplador Un soplador Es un niebla Bueno Creo que vamos bien Ahí me han dado He perdido el He perdido energía Espera Ah no He ganado energía Espera Vamos a colgar Vamos a colgar Una de estas Por ejemplo Ahí esa No se lo que hace Que dices ¿Enemios que congelan? Pringoso 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 Venga Muy bien Esta La pregunta La pregunta es ¿Esa ola de congelación va para mí o va para ellos? Mejor arma Es esta Es esta También te digo Me han roto Me han roto algo Me han roto esta La han parado La han parado No se debe romper Ah no me han roto nada Ah si Me han roto la Ah no Vale No me han roto nada Uff Explotan Coño ¿Dónde salió ese? Uy Toma ya No me han quitado nada A la perfección Pero si no más No te dan nada Comprensible Porrazo sísmico Eso que hace No me gustan A ver Nuevo ampli de arma He dicho Las bajas Están No te posee La causa De la explosión inicial Que incende a los enemigos Ya está Esto es lo que he pillado ¿En serio? Esta cosa Me dice Al grindar En realidad Esta me vendría Bien para esta Necesito más armas Ahora sí Solo poder ponerle amplis Vamos a ponerle esto Electrificar Estificar Está muy bien Tío Pero Bueno Por ejemplo A ver Después de una bomba En picado Una bomba De choque De cien Al caer De los enemigos Es un desrecarga Ah vale Eso Míralo Ese viejo Creo que se llama Walter Vino y dijo Que te conocía Así que le di Tu hélice Espera ¿Qué? Parecía algo enfadado Sí Ese es Walter Eh joven Buen intento Con la hélice Pero la has cagado Reúnete conmigo En el paso elevado Maldito sea Eh joven Es así Sin tener que Definir mi sexo Como Eso en otros juegos A lo mejor No sé si lo hacen Tan bien Ahí por favor Ahí Si quiero los amplis Bueno Tengo que seguir Pidiendo esta mierda Fíjate El papel hígico Es el que más me cuesta De ver Vamos a ir A la siguiente zona Ya Mira Discusiones zonales Esto tiene Mucho rango No sé Ah vale Tiene dos segundos De recarga Es verdad No puede ser nada más Que me dedica La música De este juego Pero está bastante bien Me dedica El jugón Te lo va a depender De pillar Las piezas De este señor Primero la hélice Y luego el resto Con la hélice Ya va bien Y ahora es otra cosa He sudado de lo lindo Para reparar esta cosa Y tú vas y fabricas Una nueva hélice A mis espaldas ¿Pretendes robar Mi planeador? No No era eso Yo Estoy bromeando Joven No me ves sonreír Una buena hélice Ya casi estamos listos Para irnos El problema Es que hace unos minutos Unos arnosos Tropezaron con mi planeador Lo rechacé Pero se llevaron La rueda planeadora Rueda planeadora Suena inventado ¿Qué te parece Si buscas la forma De recuperarla? Y date prisa Esos arnosos Volverán pronto Rueda planeadora Eso no existe Eso si que es la otra zona Mira esto habrá que defenderlo Porque tío barricadas Ah bueno no A lo mejor no A lo mejor son Las barricadas son para Delimitarlo Y que no puedan entrar Hay zonas que están delimitadas Donde los zombies no entran Bueno los mutantes Perdón Simplemente porque no Porque no entran Porque como es una zona De historia y tal Vale Anda Míralos Ahí está La banda de Sarnosos ¿Dónde estará La dichosa rueda? Lo siento Pero te lo merecía Ya está Me puedo ir Será mejor que vuelva Con Walter Antes de que le dé Un ataque O cualquier otra cosa Bien Pensaba que ahí podía Apagarme Chicos no voy a mirar Los turbos cada vez Un poco de paciencia Te dije que regresarían Ven aquí Y ayúdame a rechazarlos ¿Y ese pobre Que va corriendo? Espera Que si yo A él a lo mejor Me da una recompensa Directamente Porque le he salvado ¿No? Hola ¿Eh tú? No te está siguiendo nadie ¿Ese? Te voy a romper la cara ¡Uy! Unos pocos más Gracias Dame esos sacos Con el símbolo del dólar Que convenientemente Tenías guardados En tu inventario Hijo de puta Uy Vale Ahí ¡Ja! Ya me te la esperabas Joder 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 Anda Los robots Roboto con juchito fisco Aquí son débiles ¿Qué coño son estos? Espera Eso Eso lo podía ver Vale El El osito Y el Y el jari el sucio Hostia puta Bien vida, ¿eh? No, el osito En realidad es que es bueno Contra todo Oh, y me cayó Está ahí ¿Se va él solo? ¿Nos vamos a otra zona? ¿O se va a morir? Mejor se va a disparar Algo A ver si se muere Ve a la fábrica de cerveza ¿Cómo? Podemos usar las corrientes ascendentes de la chimenea para impulsarnos Oh ¿No se va a subir? Vale Ahora como se sube y se baja Me alegra saberlo Gracias Algo es ¿El globo? ¿El globo? ¿El globo? ¿Para qué? Para tener vida Ah, que se me acaban Pensaba que he tenido infinitos Que mierda Si seguís por la ciudad Hasta mi ubicación Podré meterle un virus Pero tienes que mantenerte muy cerca Y primero tengo que codificar el virus Vale Seguiremos a la nave A ver Un poco de potencia O sea Vamos a ver robots de fisco Por todo Este puto ¿Cómo recupero munición? No, no, no Tengo que intentar pasar por donde he ido ¡Eh! Pero bueno Se está alejando Se aleja ¡Eh! Un globito ¿Copiarlo? ¡No! Aquí somos inmunes a coger Lobitos ¡Qué driblaje! Ahora lo he cogido bien cerca Ni me afectan las minas Estoy en la torreta ya Ese vidón de gasolina tan grande Que tenemos en la espalda No me gusta Va súper rápido el globo de este El globo div Pero bueno Espera un segundo Tengo que recargar el lanzamisiles ¡Ah! En realidad esto puedo hacer así Ya está Y lo recarga él Vale Tío que sea mejor Solo tengo ocho A tu casa Ve a la central eléctrica Necesitamos un último impulso Para superar las murallas La próxima vez Sea más rápido Aunque tenga menos emoción de mierda Nos van a derribar De nada Y no os olvidéis de mí Voy a llegar No voy a llegar A la potencia No te preocupes Te ayudaremos al salir de la ciudad No llego Se me acaba la potencia Se me acaba Ha llegado lo justo Ya me derriban O algo así Oh Hay un muro ¡Oh! ¡No! ¿Por qué no ha saltado? Muro invisible Walter no Hostia Luego estará vivo ¿Verdad? Luego aparecer con la cara quemada Y más poderoso Echaremos de menos Pedazo de cabrón malhumorado Lo siento Floyd Ojalá le hubiera salvado Lo mejor que puedes hacer Es seguir siendo tú Sigue igual de fanfarrón ¿Vale? Sí Walter me habló de un tipo Un tal Brillkrim Dijo que era el tipo Más listo del mundo Ve a buscarlo Seguro que él Sabrá cómo escapar De la ciudad ¿Brillkrim? ¿Qué clase de nombre es ese? Uno fácil de recordar Supongo En cualquier caso Walter captó señales De radioaficionados Procedentes de un museo Japonés cercano ¿Podría ser él? Echa un vistazo Va a ser un flipado samurai ¿Esto lo puedo hacer Cuando uno quiera? Debes de estar preguntándote Cómo acabamos juntos Walter y yo Di por hecho Que erais gemelos ¿Os parecéis tanto? Joder Nos conocimos en una fiesta O fue en misa No me acuerdo En misa Lo que sí recuerdo Es que Walter No me juzgó por mi aspecto O por cómo hablaba O cómo vestía Me dijo No juzgues a la gente Juzga sus acciones En ese aspecto Era un capullo de lo más zen Y eso me encantaba Hablábamos mucho de ti Presiento un momento De mi personaje Hay algo especial En tu interior Aunque esté oculto Bajo toda esa capa De sabiéndez No me digas Gracias por el psicoanálisis Freud Maldita sea Acabo de darte la razón Como he dicho No juzgo a la gente Sino sus acciones Lo que digo Es que tú eres Tu peor enemigo ¿Has preparado Un amplifilosofal O algo así? Amplifilosofal Es que me apetece No puedo evitarlo Me apetece pillar Pillar papel higiénico Y estas mierdas Está tan bien construido El hecho de que puedas O sea Está muy orgánico El hecho de que se puedas Saltar en todo O sea No se ve forzado Mira una caja Bueno Se está cerca Ay no Como ya no está cerca Igualmente tengo que subir al muro Y esto me lo montan No sé de que podías hacerlo Pero es Ay no Uf Vale Me va a sacar la caja Está ahí al lado Esa caja En ese sitio Ya la he cogido yo una vez O sea que Por eso os digo que Reaparecen Tampoco da tanto Da bastante poquito En realidad Uy Vale Pues entonces se puede ir por aquí Si no Uf Bueno Entre muchas comillas Esto es lo del cibercafé Esto es donde hay que ir Y esto es otra zona Vamos para allá No está tan lejos Pero De hecho en realidad Debería caerme Y ir por el agua Porque es más recto Yoga yurt Es como yogurt Pero yoga O es Algún tipo Otro tipo de amalgama Siniesca Coger móvil Los móviles No lo entiendo O sea Tienen como mierda Adentro Pero es que No pienso ni leerla Dudo Dudo Que se le hayan leído Más de 100 personas Esos móviles En el mundo Desde que sale el juego No sé cuánto vendió este juego Este juego es de Xbox La 1 De la Xbox Primera ¿No? No Perdón De la 360 De la primera Imposible Quiero una tienda de armas Para poder Para poder comprar mapas De esta zona Es que claro No me interesa No me quedan latas Para comprar armas Porque me compro Los mapas Son yayos Yayos del poder Ahí está Ahí está Agotado O sea No me deja Me pillo alguno de estos Tío en que sepas Darle un buen uso Espera Eh Yo mejor diría Que la cámara Tuviese que vender Él ¿Sabes? Bloqueado Ah Vale Nivel 2 Parece un poco Lo que promete ¿No? Es una Es una Es una Es una Es una K De mejorar Mira estas trampas Bonito diseño Si van a ser Locos ancianos japoneses medievales Como no Puedes saltar Encima de todo Cerrada Una puerta cerrada No me ganará Plombe Al tejado Soy una ninja Colándome En un museo Japonés Si No hace falta Que Tropa Abusido Míralos ¿Cómo has entrado Aquí? Ay Soy Son Boy Scouts No El intendente Brill Cream Ha Desaparecido Quizá Os ayude A encontrarlo Tendrás Suerte Si dejo Que vivas Menudo Capullo ¿Eh? ¿Eh? Arrestada Forkin Y expulsadla De la tropa Tranqui Mussolini Soy el intendente Y esta es Mi tropa Pero un tiro en la boca ¿Me vas a contar Donde está Brill Cream o qué? ¿Quieres encontrar A Brill Cream? Pues haz Lo que yo te Diga Joder Buena excusa ¿Eh? Para darme misiones Y esta tarea Son tareas secundarias Esto es muy malo He roto un gato Justo ahí Dice que si rompes uno Tendrás mala suerte Toda la vida A no ser Que lo sustituyas Por varios más No quiero tener Mala suerte El resto de mi vida Debes ayudarme Hostia mira la doble maza De pincho sangrienta Que tiene ahí Yo quiero ese arma Hay un grupo De sarnosos En el centro comercial Creo que podrían Tener alguno Mi tropa Ha estado intentando Localizar a Brill Cream por radio Pero solo oyen esto Los médicos Recomiendan Beber 17 latas De overcharge Diarias La emisora Dudo que eso sea Verdad Ah es el jefe Si destruyes Los transmisores Alrededor de la torre Tendremos más posibilidades De localizar Al intendente Brill Y ¿Crees que puedes hacerlo? El Sekiro Como ha cambiado Pues claro Vuelvo enseguida Este ahora me Ahora me vende Si Ahora me vende Las nuevas zonas 5000 5000 Más creo que me iba a comprar El peor arma Porque de la K Varia 8000 Y mira estas mierdas De 50 y pico 1000 Si necesitas más Accesorios mortíferos Vuelve por aquí Creo que hay que comprarse Las caras Y pasar de las demás Me ha pillado unas gotas Sprint aéreo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué? Pero bueno Esto está rotísimo No ha hecho falta Mirar en la ayuda Online Madre mía Madre mía Es que roto está esto ¿Eh? Espera Madre mía Si es que ahora Ya puedo hacer lo que quieras Esto es un gato Estos Mirad eso Parece tan bonito Dios A ver Paciencia Un momento Que mire Mirad la K Es como el peor arma Es como el peor arma Me tengo que acordar A ver Que también puedo hacer eso No hay la munición Ya lo sé Ya Dentistas Ay me han matado Que de manera No tiene ningún Pero ningún tipo de coste ¿Verdad? O sea No tiene ningún tipo de coste Hostia que guapo Se va haciendo la momia Morir es divertido Por eso Solo por ese motivo Me confundo los botones Ah que no lo había roto Vale Me equivoco Entre botones ¿Dónde está la subida? Calla hombre Ahí Ay No No Ah no Puedo subir arriba Bébelo ahora O bébelo después O Bueno Piense Anima Primero Ah Hay que romper esto Como subo Ah vale Disparándole Bueno No lo sé No le doy A veces que ni me hace la pena Matar a los enemigos Hostia Esta cosa va a disparar Fizzy El allanamiento Y la destrucción De la propiedad privada Son kilitos graves Párate para morir Gilipollas Fizzy Puedo tocarle ¿Puedo tocarle? ¿Sabes que sería genial? Queda jamás de momento Por un segundo Ah Sobrecarga Reinicio Decentes Oculares Dos aguas Con Para Y ¡Tres! ¡Ya Mala Tío! ¡Ah! ¡Uh! Vale Si no dejas de moverse Me voy a poner Muy furioso Hoy es el día Del reconocimiento Del láser Vale Ahora Sobrecarga Del sistema Iniciando El secuente ¡Ah! ¡No te metas conmigo! Este es guapo El voz ¡Eh! ¡Y menudo Abajón! ¡Ah! ¡Eh! Una pregunta rápida ¿Eres una anomalía O provienes De toda una familia De capullos? ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Qué grande es esa! ¡Ah! ¡Irrexpective! Lo siento Dave Me temo que no puedo hacer ¿Es algún tipo de referencia A Terminator? ¿Alguna película de robots? Lo de lo siento Dave ¡Uf! ¡Ah! Toma ¡Qué alucinante! Eso cargó la cámara Que la cámara sea un elemento ¡Eh Norton! Te he arreglado la radio ¿Qué? ¿Sigues Con vida? No voy a dejarme vencer Por un dirigente Ah un loco Sería humillante Bueno Mi tropa te agradece Tus servicios Adiós ¡Espera! ¿Me avisarás Si encuentras a Brilcrim ¿No? Ah sí Brilcrim Claro Seguiremos buscándolo Gracias de nuevo Será puto ¡Eh! Soy Sam Vuelve a nuestra base Ha venido alguien Que quiera hablar contigo A ver Te doy dinero Para comprar Algo de esto ¿Qué es esto? 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 Ah Es que va a ser 5.000 Es que va a ser 5.000 Tío Es que me jodería ¿Eh? Pues al menos 25.000 de over Me digo miedo 2.500 Hay que usar muchísimo Eso Lo del dash Está muy roto Básicamente La podemos llevar A cualquier sitio Por eso digo Que me apetece Jugar solamente Para pillar las mierdas De por aquí Lo que pasa es que No tengo todos los mapas Pero bueno Poco a poco No tengo Me refiero A ver el 3 No se me recuerda que tengo que subir la K ¿Dejan de venir? Yo se lo quería salvar al señor este No lo van a dar por culo, ¿eh? Porque, joder Para empezar lo van a matar ¿Lo han matado? Lo han matado Bueno, se ha acabado Ya no me interesa estar aquí Joder, qué mal, ¿no? Es que me has visto cuánta gente ha venido Qué gustazo, ¿eh? Pillar cosas en este juego ¿Dónde está? Ah, abajo Me lo he saltado ¡Prepárate para flipar! ¡Qué basura! ¿Esto está abajo o no está? Ah, aquí está A esta altura Por aquí está, ¿no? Ahí está Escondiditos, he estado escondiditos Bueno, qué leche Sí, 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 es el ahora Yo tendría que dejar jugar ya Divertido Eso La mierda que estoy cogiendo Es que lo ha hecho perfecto, ¿eh? Para que puedas hacer lo que quieras O sea, si dominas el movimiento Y vas a donde quieras Al principio no me convencía Pero es que me convencía Ahora es tan magnífico este movimiento Me parece tan bueno Mira eso Bueno, no he llegado Pero como si me he llegado ¿Se quedó a todos lados? ¿Qué te dio acá? No pasa nada Vuelves Siempre en movimiento Siempre en un lado a otro Un poco como un Spiderman, ¿no? Que decían que tiene el mejor Un Spiderman porque nunca lo voy a poder jugar Pero es que con el movimiento Es perfecto también Es un sistema de movimiento puro Y súper divertido Pues aprenderían de este también, ¿eh? Seguro que esto, ¿eh? Y este un poco de los Sine Rope ¿No? ¿Qué fue? ¿Es esto o los Sine Rope? A ver, los Sine Rope En realidad el 4 es el que introduce Todo lo del súper movimiento Los otros no Eran juegos un poco más normales, ¿no? El 4 es el del Matrix Es que no sé ni dónde estoy yendo Yo voy pillando globos Yo estoy pillando globos Esto me da cuenta Ahí, vamos a llegar hasta allá Y ya lo dejamos A ver, como si por el puente Es que ya cualquier sitio, ¿eh? No hace falta que... A ver, ¿está dónde está? Ahí Me pregunto... ¡Uy! ¡Vaya! Me hace también gracia Que no lo necesitan Ni justificar En plan Puedes hacer esto ahora Ahora, bueno ¡Madre mía! Casi 50, ¿eh? ¡Oh! Arar por el agua es más cómodo Porque puedes... Eh... ¡Eh! Van como... Imagino que le ponen Trajes random, ¿no? Este ya le he salvado antes En el mismo sitio Qué bonito es moverse En este juego, tío Este quiere darme una misión Oye ¿Conoces el parking grande? Esta es la que sale fuera de cámaras Está llena de todo tipo De aparatos electrónicos Que podrían... Las de color azul Solamente se iría a un sitio y tal Eso me las guardo Para fuera de cámaras ¿Qué? Eso es lo sale fuera de cámaras Aviso ya, ¿eh? En cámara es la principal Me llamo Forkim Oye, siento mucho Lo de tu expulsión De la compañía Es mejor así El intendente Norton Es un mal tipo Aunque diga Que está buscando a Brilcrim Es mentira Le oí susurrar algo De que el intendente Brilcrim Estaba en la fábrica De perritos calientes He oído Que ese Brilcrim Es muy listo Es un genio ¿Un genio Atrapado en una fábrica De perritos calientes? Estoy preocupada Lleva un par de semanas Desaparecido Lo encontraremos ¿Querrás decir que lo encontraré? Alguien tiene que quedarse Consolando a Forkim Ya Ay, Dios Qué asco Matarán ¿Es un arma eso? Vale Ok, pues se ha guardado aquí Ahora lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Me está encantando Adiós